Radio Madrid, 105.4 FM, 810 onda media, radiomadrid.es Te llevo llamando, contéstame el teléfono Ahora extraño las caricias y los besos esos que me dabas Porque tienes que ignorarme, tú no sabes lo que sufro yo Solito en mi cama Tú solo dime por qué, te llamo y tú no me respondes Te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor, que estoy muriendo solo sin tu amor Te llamo y tú no me respondes, te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor, busco en mi cama y no te encuentro Ayer llamé pa' tu casa y tu hermana me dijo que no volviera a llamarte y yo loco de hablar contigo Yo sé que no es tu culpa y que esto fue culpa mía y por mi culpa sin ti la casa se siente vacía A veces pienso que pensar en ti no está en mi pensamiento A veces siento que nunca sentí porque algún sentimiento pero miento Y me arroba el remordimiento y no sé ya ni de cual manera decir que lo siento Yo sé que me fía a los extremos, yo sé que yo no quiero el mejor por eso quiero que hablemos Cuéntame el mensaje ni me llamamos mañana Cuéntame, ay y la que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieren ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas me ya envite tu error Y si por mi no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llores no se componen Entonces a mí de otra noche Pulez vos buches avec moi, bitches Yo DJ, stop the music ¿Qué es que tú penses de eso? Oh, you brother No me voy a hacer moj. No me voy a hacer moj 이거 No me voy a hacer moj. Just fui yo ahed-da Meolve ahora por ese el choc. Vamos yo a hacer moj que yo. Ahed-da, ahed-da, ahed-da Back-da-da, ohgy. Pero aqui está bueno que me esquinas y Ninetal ver Becker. No me voy a hacer moj. que es lo que termina, aseguro que yo tengo ganas mientras que salgo Convocante, esto es algo interesante Tengo que sacar necesitas salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando es como sabe que será buena o más ¡Como! ¡Bucha! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Y cada vez llegan en el disco! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Oh ma llegando! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! Dulce chowlo ¡Dorm! ¡Dam! ¡Dic 예! ¡Dak! ¡D Frick, 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 frickitona, dale frickitona Oh no, si ella es frickitona, que la cabra ya se trona Con su movimiento a cualquiera ella la zona Nos hacen de un partido mirando a la popona Oh no, ma' puño, se limita a la hora de romper su cuntura Un culo más caliente que el surra Y tú, enséñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Yeah, fricky, no quieres tener tiquete a mí, no que pase la tesis Que solo te llamas y esta noche se siente de horny Que no te perderás, duerme contigo hasta que llegue el amor Y me dijo a tu horny Ay, frickitona, dale frickitona Por eso, frickiton, frickitona Dale frickitona Tumpet, pumpet, pumpet, baby Tumpe, pumpet Tumpe, pumpet, baby Tumpe, pumpet, baby Esto es lo que quiero que todo trabajo control y blast Y aquí quiero otro viernes, la revolución del chinchiclet Y así te va, así te va, así te va, así te va Oh, 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 oh Y aquí te va, así te va, así te va Y aquí te va, así te va, así te va Y aquí te va, así te va That's when I saw it in her eyes It's so fun And she said, damn, oh And she's like, I had her on me lips I told her, no, she cried, damn, oh I told her, I never run away But let me go, my soul didn't look right If I ask you why, I said, damn, oh Somebody tell me what she said Don't let me in, I love you Don't let me in, I love you Think you mean I love you Don't let me in, I love you Don't you mean I love you Yeah, I'm on, yeah, I'm on She's scared to breathe I hold it and I've got no choice One by one, even two by two Everybody in the floor and let me show you how we do ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!